Escuchen esto a ustedes, los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano y el sábado para dar salida al trigo? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para defraudar, compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias, y venderemos hasta los desechos del trigo. El Señor lo ha jurado, por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré ninguna de sus acciones. Alabad al Señor que alza al pobre Alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Alabad al Señor que alza al pobre El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Alabad al Señor que alza al pobre Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Alabad al Señor que alza al pobre Querido hijo, ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo, y del cual fui constituido heraldo y apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento. Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, levantando las manos al cielo con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. Jesús decía a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿Qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces, ¿Qué voy a hacer ahora que mi Señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerzas. Pedir rimosna, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto, haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su Señor, y preguntó al primero, ¿Cuánto debes a mi Señor? Veinte barriles de aceite, le respondió. Y el administrador le dijo, Toma tu recibo, siéntate enseguida, y anota diez. Después preguntó a otro, ¿Y tú cuánto debes? Cuatrocientos quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo, Toma tu recibo, y anota trescientos. Y el Señor alabó a ese administrador deshonesto, por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos, en su trato con los demás, que los hijos de la luz. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste le falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero.